Desde la Diputación Provincial de Almería estamos trabajando para poner en valor a nivel turístico, a nivel deportivo la Alpujarra almeriense con nuestro programa Retural, donde durante estos tres años vamos a invertir más de tres millones de euros para intentar que este sitio de la provincia de Almería se sitúe a la vanguardia a nivel turístico, a nivel deportivo y que duda cabe que pruebas como esta también contribuyen a ello. Al final es una prueba que es muy respetuosa con el medio ambiente, los vehículos no van a poder pasar de más de 40 kilómetros por hora es una prueba donde se va a poner también en valor a nivel estnográfico los diferentes municipios por los que transcurren y es cierto que se llama Desert Adventure, no discurre por el desierto, pero las vistas que se van a tener del desierto de Taberna, de la Sierra de Gádor van a ser realmente espectaculares. Como digo, 400 participantes y más del 75% de los mismos son de fuera de la provincia de Almería por lo tanto también se une el carácter turístico al deportivo. La verdad que el turismo de interior ha crecido este año en la provincia de Almería ha sido la segunda provincia de Andalucía en la que más ha crecido el turismo de interior y pruebas deportivas de estas características de las que estamos presentando esta mañana pues también ayudan a ello, también ayuda a que esos pueblos pequeños pongan en valor los recursos culturales, turísticos y deportivos que tienen. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena. Saldremos de minuto en minuto y haremos un recorrido por la Sierra de Gádor que es una gran desconocida... La tenemos aquí muy cerca y la inmensa mayoría de la gente no la conoce. Es una sierra espectacular, tiene unas vistas impresionantes al desierto de Taberna por una parte y por otra parte tiene unas vistas impresionantes al mar de Plástico y al Cabo de Gata. La gente que viene y hace esta ruta se van encantados. La prueba es una prueba de turismo activo, no es competitiva. Se trata de orientarse por un roadbook, un libro de ruta. No hay GPS, no hay track, hay que orientarse como se orientan en el Paris-Dakar. Hay que ir despacio, no se puede superar la media de 40 km por hora. ¿Cuál es la forma de turismo activa?